¿Otra vez? ¿Otra vez de nuevo? Hola, 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 hola. ¿No habéis conocido con Francesco? Francesco no se hizo el vídeo del antes ni el después, pero luego hacé el vídeo de los tres meses. ¿Cómo te vienes, Francesco? Muy bien. ¿Cómo entraste al quirófano? Al quirófano, la verdad, muy tranquilo, pero con mucho dolor y que no podía estar con la pierna. Yo llegué a un momento ya que estaba... que no podía andar nada. Bueno, en realidad no hacemos vídeo a todos los pacientes. Pratico uno de ellos, porque bueno, le hacemos vídeo de los tres meses por lo menos para que la gente se vea que se operó también. Que la gente del pueblo pregunta por ti, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y qué dice la gente que tiene dolor? ¿Que se opere o que no se opere? Que se opere. Tú te ves que te puede operar. Yo no puedo decir que... Es que no me ha vuelto a doble. Y lo que tengo es miedo de hacer ciertas cosas. Típico. Yo estoy ahora ya, dos, tres meses, que mi cuerpo ya admite mucho más. Pero para qué vamos a poner la prudencia. ¿Está viviendo y no ha habiéndote operado? No, no, para nada. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están o que estaban igual que tú? Que están como tú estabas. Que las vea, además, yo se lo digo. No es que le diría, es que se lo digo. Digo, ve, además, le quito el miedo de la operación. Porque digo, mira, que Bernardo, si no es para que te operes, te va a decir que no te operes. Pero si ya te lo vas a decir, te das cuenta que es así. Y yo realmente... Hay más miedo al dolor que otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada. Gracias, compañero. Un puñito. Y arriba todo. Dos. 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 Gracias.